¿Profundiza aún más la grieta el enfrentamiento entre oficialismo y oposición? Mira, yo creo que hay que serenar un poco el tono de los discursos y ser un poco racional. Creo que esta reforma es innecesaria, es inoportuna, no atiende los problemas reales que presenta la justicia argentina, sobrecarga de estructuras en un poder que carece de recursos. Si vos vas a cualquier juzgado federal o local, la justicia local, la justicia provincial, no hay una reunión con los encargados de la justicia o con los superiores de justicia de las provincias para hacer las reformas que quieren y que necesita la gente para tener acceso a la justicia. Atiende sólo la justicia penal. Entonces, tiene una direccionalidad, tiene una intencionalidad. Si no, atenderíamos las otras ramas del derecho. Entonces, yo creo que si realmente quieren reformar la justicia penal, la única reforma posible es el juicio por jurados y avanzar en el sistema acusatorio, pero para eso tenés que dotar de estructura a los fiscales. Esto de crear cuatro veces más juzgados federales, recién lo dijo bien Leandro, la justicia federal atiende distintas disciplinas, pero el 70% de las causas son vinculadas al narcotráfico. Esas causas, ahora, se van a duplicar juzgados para que queden juzgados sólo con el narcotráfico y crear juzgados para que atiendan el 30% de las causas nada más. No es sensato lo que se plantea. Le quería preguntar, porque, está bien, Dualde dijo una barrabasada, pero también dijo otras cosas. Y dijo que la situación estaba muy difícil, que si no había consensos no se iba a salir, que los políticos miraban para otro lado. También dijo esas cosas. Obviamente nos quedamos con el título, que fue grave y descalificatorio, pero lo otro es cierto. Y también es cierto que en la democracia, que por suerte la tenemos, las situaciones se han deteriorado. O sea, la situación de hoy es mucho peor que la situación que estaba Alfonsín, antes de la hiperinflación. Mucho peor. El nivel de pobreza con Alfonsín estaba en el 7%. Hoy estamos casi en el 50, en el 40, no sé, ya son números que explotan. Entonces, también Dualde dijo cosas reales, ¿no? No sé, Shoma, ¿cómo lo ve usted? Claro, recién tomando lo que decía Leandro de la gente que sale a la calle, es otro tema que el gobierno tiene que tratar de evitar. Cuando uno toma decisiones que son controvertidas, después no le echemos la culpa a la gente que sale a la calle a protestar. Entonces, tratemos de tomar decisiones que tengan un mínimo de consenso social y que tengan que ver con la agenda de los ciudadanos. Ahora, si uno toma medidas, que se expropiamos una empresa privada en la provincia de Santa Fe, van a salir, salen toda la calle. Pero no le echemos la culpa de decir, son unos irresponsables porque se van a contagiar. No, no tomes medidas comprometidas o controvertidas, quiero decir, y así la gente no va a salir a... El argentino culturalmente está acostumbrado a ejercer sus derechos en la calle. Esto viene de décadas. Creo que el primer caso debe haber sido en Cutralcó, allá en el gobierno de Menem, cuando hubo una movilización y un corte de ruta. Creo que a partir de ahí hubo marchas federales. El argentino sale a la calle a ejercer sus derechos democráticos. Entonces, tratemos en esta instancia, en esta profunda crisis, en esta grave crisis, en la angustia que viven miles de hogares argentinos, de no tomar medidas inconsultas, innecesarias. O sea, buscar consensos. Y entonces la gente no va a salir a la calle.